Hola y bienvenidos a Laberinto de Papel, el podcast de Sataka dedicado a la literatura fantástica de terror y que hacemos en colaboración con la gente de Minotauro y que bueno, en cada programa hablamos de un autor de género que nos gusta o que creemos que hay muchas cosas interesantes que decir sobre él, siempre con la ayuda de un invitado experto en el tema. Hoy tenemos para hablar de Terry Pratchett, el recientemente fallecido y mítico autor de toda la saga de libros del mundo disco, con Javi Sánchez. Javi, hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues Javi es periodista, trabaja actualmente en la web de Vanity Fair, pero ha pasado por multitud de revistas y publicaciones relacionadas con la cultura y muy a menudo con los videojuegos, en cabeceras pues como Superjuegos, Mondo Pixel o Games TM y además fue un joven gótico en Salamanca. No voy a ocultar mi pasado, sí. Bien, bueno, como siempre empezamos con alguna pregunta personal íntima para ir rompiendo el hielo y como en este programa vamos a hablar a fondo de Terry Pratchett, pues quería preguntarte cuál fue tu primera relación con Pratchett, ¿cómo lo conociste? Yo tenía un tío que es de Gales, que se llamaba Wyn Jenkins y es la persona que básicamente me enseñó inglés desde que yo era muy muy pequeño y entonces empezamos a leer juntos, empezó a meterme pues TVOs, cómics y demás y luego ya pegó un salto que fue el que a mí me cambió un poco la vida, que fue me empezó a poner vídeos del Monty Python Flying Circus, que aquí creo que todavía no había llegado ninguno, y me trajo una novela que dijo, dices, esto lo vamos a leer tú y yo página a página, a ver qué tal, y esa novela era, aquí ha sido Guardias, Guardias. Yo mi primer contacto con Pratchett, siempre se dice, hay algo muy tópico que luego hablaremos si tú estás de acuerdo o no, que es que no se debe leer el mundo disco en orden. Pratchett no quiere, no quería. No quería, él mismo no quería. Yo empecé por los dos primeros, por el color de la magia y la luz fantástica, la verdad es que me encantaron, también lo pillé, me imagino, con la edad justa. ¿Por qué crees que se dice esto? Es que el propio Pratchett, hay una cosa que también es un poco biográfica, Pratchett hasta 1987, hasta que no llega a Mort, la cuarta novela, no deja su trabajo como periodista, jefe de prensa de tres centrales nucleares, que era por entonces, porque le daba un poco de miedo, él no se consideraba escritor, y él consideraba que, sobre todo el color de la magia, que no era tanto una novela como una pequeña colección de historias cortas. De hecho, ese formato fue el que permitió que se serializase en la BBC, y ahí fue donde empezó realmente el éxito de Mundo Disco. Pero que él hasta el cuarto libro o así, no se dio cuenta de todo lo que podía hacer con el formato. Y los dos primeros no le parecen especialmente buenos para entrar, para un recién llegado. Bueno, para quien desconozca quién es Terry Pratchett, es un autor nacido en 1948 y fallecido recientemente en 2015, y que es famoso sobre todo por la publicación de la saga del Mundo Disco, que son 41 novelas, que empezaron a publicarse desde 1983, y que fueron un éxito monumental dentro de su muy particular género de mezcla de fantasía y humor, entre otras cosas, y que han metido 85 millones de ejemplares y han sido traducidos a 37 idiomas. ¿Por qué crees que es tan famoso? ¿Dónde está el encanto de Pratchett? Yo creo que es porque es accesible a absolutamente todos los públicos y porque todo tipo de historias cabían en el formato de Mundo Disco. Hay varias líneas paralelas, de hecho ya hay un momento en el que se pone a hacer novelas sueltas sobre la religión, el periodismo, hay una novela, yo creo que hay una novela del Mundo Disco para cada tipo de lector, incluso. Y esto, hay una cosa que me acuerdo cuando lo empezaron a publicar en España, se le publicaba con un San Benito, que no llevaba faja todavía porque Plaza y Janés no les sacaba con faja, pero hasta que llegó Rowling, hasta bien avanzados los Harry Potter, Terry Pratchett era el autor británico vivo más vendido. Y bueno, ¿cuáles son tus favoritos? Mis favoritos son, a ver si, no sé si, es que claro, le he leído casi todo en inglés, bueno, son Dioses Menores, me encanta, toda la saga de los guardias, que hay unos cuantos, pero vamos, la saga de los guardias en general me gusta muchísimo y creo que vamos a hablar bastante de ella por la adaptación que hay en marcha. Y la verdad, que era la novela número 25 de Mundo Disco, que es la fundación del primer periódico de ese planeta. Y cómo se ríe, porque Pratchett tuvo un pasado de periodista de calle, y cómo se ríe de todo ese periodismo y de cómo es ahora. Cuéntanos un poco cómo funciona el Mundo Disco, qué hay ahí, qué personajes, qué... Es que es enorme, es enorme. A ver, Mundo Disco tiene básicamente tres instituciones básicas, que son el propio Mundo, que es un disco que va a lomos de varios elefantes sobre una tortuga que va viajando por el universo. Ese es el mundo en sí, con lo cual ya tienes la idea de que aquí no pasa nada. No es un planeta normal. Tienes la ciudad de Anne Morpork, donde hay gran parte de la acción, que tiene varios personajes, un dirigente que es Lord Bettinari, los propios guardias, que centran varias de las sagas. Pero en esa ciudad te cabe todo, porque es básicamente todas las Londres que han existido. Y en esa ciudad está la Universidad Invisible, que es donde van los magos a estudiar, que es como una especie de Hogwarts, pero si en Hogwarts, en vez de tener estos profesores y estos dramones y tal, tuvieras a un puñado de alcohólicos incompetentes a los que la magia les sale de casualidad. Esos básicamente son los tres pilares de él. ¿Crees que ha influido mucho en Harry Potter todas estas historias ambientadas en la Universidad de los Magos? Creo que sí. Creo que sí que ha influido, sobre todo también por una cosa. Es imposible que Rowling no conociese a Pratchett. Básicamente Pratchett era una institución en el Reino Unido. Y sobre todo creo que Pratchett también hizo algo muy bueno, que fue normalizar el género. Pero al vender tanto y al tener este éxito masivo y con las adaptaciones que eran muy locales, eran para la BBC o pequeños videojuegos o lo que fuese o tal, la presencia de Pratchett ya hizo mucho para decir, se puede escribir literatura fantástica y que sea un fenómeno de masas y que no sea mala literatura. Entonces, sí, es algo que te puede lanzar a... En el caso de ella, Harry Potter empezó con una serie de novelas infantiles, pero fue creciendo. Y yo creo que sí que se ve bastante la sombra de Pratchett. ¿En qué crees que consiste el humor típico de Pratchett? Porque a veces tira más hacia la sátira, a veces más hacia la parodia de las convenciones del género. ¿Depende un poco de cada novela? Sí, yo creo que al principio las convenciones del género están más localizadas, que es lo que decía Alice, pequeñas historias en las que jugar con el formato. Pero luego lo que creo es que Pratchett era una persona, yo creo que con un corazón enorme, o sea, tiene un humor como muy humano, muy... Se nota sobre todo en uno de los guardias, que es Vimes, que es básicamente el alter ego de Pratchett en Mundo Disco. Y lo va contando las cosas. Y su humor proviene mucho de utilizar un marco fantástico para reírse de cosas que son muy humanas, muy cotidianas, y sobre todo creo que lo que era era muy sagaz a la hora de fijarse en nuestras conductas, en los pequeños gestos, en los mezquinos que llegamos a ser, o inventar todo eso un poco con política, con sociedad, con tal, y reírse de todo pero muy limpiamente. Sí, porque parecía que no había nada sagrado para Pratchett, pero al mismo tiempo era como respetuoso, es un humor blanco, entre comillas, ¿no? Sí, hasta cierto punto. Demostró que te puedes reír de todo, que realmente, o sea, no hay límites para el humor, pero que tienes que hacer un buen humor. Ya. Precisamente uno de los personajes más queridos por los fans es la muerte. ¿Por qué crees que este personaje gusta tanto? Creo que también porque la muerte realmente se desarrolla en su propia saga, que empieza en esta cuarta novela, en Morte, y es un personaje muy, muy cómico. O sea, la muerte tiene una de las grandes señas de estilo de Terry Pratchett, que es el jugaba mucho con el formato. La muerte siempre habla en mayúsculas. Es algo que, por ejemplo, la adaptación de Buenos Presagios que ha habido en Amazon se pierde, porque ¿cómo haces eso? No puedes realmente. Entonces, la muerte siempre habla en mayúsculas. Y ya cuando aparece, tú sabes que es la muerte, porque es el único personaje de todos los libros que habla en mayúsculas, salvo la muerte de las ratas, que chilla como una rata también en mayúsculas. Y en Morte es cuando se empieza a desarrollar a través de la idea de un personaje que es la muerte clásica, con guadaña, con la capa, con tal, la cosa más icónica de la Edad Media. A partir de ahí te desarrolla un personaje con sus inquietudes, sus pequeños problemas, y sobre todo con esta cosa que luego cogería a Neil Gaiman, que es la muerte, aparece cada vez que alguien se muere y te va a recoger. Entonces da todos los diálogos de gente que se acaba de morir. O gente que está a punto de morir. Que eso es una vieja tradición de cuentos feudales medievales, que él coge y convierte en su estilo de humor. Estás mencionando como pequeñas cosas de todo lo que acabas de decir, de los cuentos feudales, también el uso del icono de la muerte. Pratchett siempre me ha dado la impresión de que tenía como una amplísima cultura y lo volcaba todo en sus libros. La tenía. Y ahí creo que hay una raíz biográfica que es bastante graciosa. Bueno, graciosa. Para él no era gracioso, evidentemente. Pratchett nació en un pueblecito, en la posguerra. Justo se acaba de terminar como la Segunda Guerra Mundial, más o menos cuando él estaba en la infancia. Y en esa casa no había ni agua corriente, ni electricidad, ni nada. Evidentemente era un pueblecito. Y la única vía de diversión que tenía eran los libros y cuando podía, y a las horas a las que se podía leer. Pratchett se reía mucho de esto porque decía, bueno, al menos nosotros teníamos un tejado que en aquellos años ya era prácticamente un lujo. Entonces se puede ver que Vimes, su capitán, que es el de la guardia, que es un señor que empieza muy pobre y se va haciendo rico un poco a la vez que Pratchett, todas sus observaciones son porque Pratchett empezó en clase muy baja y teniendo una vida en la que en cuanto pudo encontrar una salida, que fue la educación, se tiró a por ella de cabeza. ¿Cuáles crees que son los precedentes? ¿De dónde bebe Pratchett? ¿De dónde bebe? O sea, la tradición del humor en la cultura anglosajona es inmensa. Es amplísima. Claro, es inmensa. Pero seguro que hay como pequeñas cosas. Antes hablábamos que Shakespeare, por ejemplo, metió en algunas de sus historias de fantasía, metía pequeñas cosas de humor. Esa es una tradición como muy arraigada. Sí, de hecho tiene un par de libros que no sé si están publicados en castellano, al menos hace años no lo estaban. Uno de ellos es un homenaje directo a Shakespeare, porque son libros escritos en colaboración con científicos para hacer divulgación científica. No se hace la historia de la Tierra tal y en otro la historia de la cultura humana, que es básicamente los magos de la Universidad Invisible han creado un mundo redondo y pequeño, que es nuestro planeta, y empiezan a observar cómo nos desarrollamos. Y Shakespeare está muy, muy presente, sobre todo el humor de Shakespeare, las obras que se consideran como menores, como trabajos de amor perdido tal, eso en el juego de lenguaje que tiene se desarrolla muchísimo. Y luego, no se puede ignorar que para cuando empieza Mundo Disco, que es en 1983, ya han existido los Monty Python, ya ha estado Fawlty Towers, ya hay toda esta escuela de humor absurdo que se lleva desarrollando años y años y años. Los libritos y la serie de Yes Minister, que era una comedia política bastante divertida entre un ministro y su asistente personal, un diputado, perdón, y su asistente personal, que de ahí bebe mucho para, por ejemplo, Betinari y las relaciones de poder de la ciudad de Morpork, tiene referentes, pero claro, bastísimos, pero casi todos, hay que reconocerlo, son muy ingleses. Sí. ¿Crees que es difícil, esto puede ser un obstáculo para alguien de fuera? Está claro que tiene un humor y demás muy universal, pero también muy inglés, ¿no? Sí, sí, además está bastante bien traducido, las veces que he leído en castellano a Pratchett está muy bien traducido porque tiene juegos de palabras constantes y referencias continuas. Y sobre todo además, claro, son referencias que son un poco difíciles de anotar porque el propio Terry Pratchett tiene otra cuestión de estilo, que es, él a lo mejor te hace un pie de página, en letra muy pequeña, que te ocupa más que el texto de esa página. Entonces ya ahí, incluso sus pies de página tienen notas al pie. Bueno, ¿y cuáles son tus favoritas? ¿Has hablado de Guardias, por ejemplo? ¿Qué encuentras en Guardias? Pues creo que es el libro en el que más se ve a Pratchett. Sí. O sea, es una cosa, o sea, lo de Vimes, yo estoy convencido, de hecho, uno de los, creo que el texto más mítico que existe de Mundo Disco es el de las botas, en el que explica cómo funciona la gente rica y la gente pobre a través de las botas que se puede comprar un guardia de ciudad y las que se puede comprar un señor rico. Y que es resumido, el guardia de la ciudad cobra poco, se tiene que comprar botas muy baratas a las que hay que meterle, pues, papel y tal para no mojarte. Los pies siempre los llevas mojados y esas botas te duran seis meses. A los seis meses te tienes que comprar otras, y a los seis meses otras. Y el rico se compra unas que son carísimas, pero que le duran diez años. Entonces, claro, a lo largo de diez años, el pobre se ha comprado, se ha gastado muchísimo más dinero en botas y siempre ha tenido los pies empapados. Este señor, Vimes, no es una excelente persona, es un poco especista, pues, como los ingleses, ¿no? Un poquito de... considera que todos los demás son un poco criaturas inferiores, pero luego es la mejor persona del mundo. No le importa contratar vampiros, hombres lobos, otras especies. Su escuadrón de la guardia nocturna de amor, porque, claro, es como ser poli en el peor barrio imaginable, que en el peor momento de la historia terminan siendo un puñado de patanes muy variados, muy diversos. Pratchett era muy avanzado en esos temas, muy inclusivo. Y es que les coges muchísimo cariño a todos. Y a través de ellos te va contando la crónica política de una gran ciudad o de un país, o llámalo como quieras, pero es todo un tratado sobre la naturaleza humana. Es mi saga favorita, con diferencia. ¿Dónde crees que ha impactado más Pratchett? ¿A qué autores más recientes? Aparte de lo obvio, de Gayman, que luego hablaremos de él, hemos mencionado también a Rowling. ¿Dónde crees que está la huella de...? Yo creo que es un referente en general para casi ahí... Bueno, es lo que tú has dicho, que durante una época en Reino Unido todo el mundo había leído el Mundo Disco, ¿no? Sí, y aparte, claro, eso fue muy internacional. En Reino Unido era un fenómeno, eso está claro. Entonces, a partir de ahí, tú cualquier persona que se dedique a hacer un poquito de género, serial o lo que sea en Reino Unido, sabes que le tiene como referente. Eso está ahí. Y luego yo creo que tiene una cierta influencia en todas las sagas de ya un adulto, tirando un poco a Fantástico Variado, porque otra cosa que hace Pratchett, que es muy importante, el segundo fenómeno literario de literatura fantástica en tiempos de Pratchett eran los libros del Valle del Viento Helado y del Elfo Oscuro, Drift D'Ourden, de Dragones y Mazmorras, que es una fantasía derivativa, volver a Tolkien una y otra vez, en la que no se aporta absolutamente nada. Entonces, Pratchett lo que coge es fabrica un mundo en el que dice, no, mira, es que quieres meter historias de brujas, te caben historias de brujas. ¿Quieres meter un mago que tiene un equipaje que es un cofre con patitas? Lo tienes. Puedes hacer lo que quieras. Y eso es una idea que yo creo que cuando la gente intenta hacer una literatura fantástica que vaya un poquito más allá de orcos, elfos y montañas de nombres raros, pues tienen un referente clarísimo que es Pratchett. Claro. ¿Por qué crees que a pesar de esta libertad que dices, siguen leyendo los libros del mundo disco y siguen teniendo sentido interno y siguen siendo rigurosos en su tratamiento de la ficción, ¿cómo lo hace? Yo creo que se los trabajaba muchísimo. Cuando él enfermó de Alzheimer y ya tuvo una época en la que empezó a necesitar asistente y tal, el asistente, no me acuerdo el nombre ahora mismo, lo siento, el asistente decía que una de las cosas que había flipado era toda la cantidad de notas, de trabajo detallado, de corrección interna y demás, que Pratchett trabajaba con equipo de personas porque tenía más continuidad que los TVO Marvel. Y claro, hay un momento en el que cuando llevas cinco o seis novelas, pues bueno, lo puedes hacer tú solo, pero cuando llevas veintiocho novelas o veintisiete y tienes que empezar a ver de qué pasó, dónde estaba tal, imagínate el árbol de personajes. Sobre todo porque en ese mismo escenario, él está guionizando en ese momento, creo que cinco líneas argumentales distintas, más los libros pequeños sueltos. Y todo es consistente. Claro. Entonces se trata de una labor de documentación sobre todo, ¿no? Pero ¿cómo crees que luego él decidía, bueno, esto sí tiene cabida en el mundo disco y esto no? ¿O directamente cabía todo y era su filtro el que lo convertía? Esa es la historia. Cuando él se da cuenta de que no ha creado solo un entorno... A ver, Pratchett no debuta con mundo disco. Pratchett llevaba escribiendo desde los setenta, aunque él trabajaba principalmente de periodista. Había hecho un libro bastante majo y bien recibido que se llamaba The Carpet People. La gente alfombra, no sé si se habrá traducido aquí alguna vez o no sé. Pero bueno, hizo dos novelas de ciencia ficción puras. Son bastante... Tenían un par de ideas ya muy Pratchett. Una de ellas es que no existían ni los planetas ni las galaxias, que todo eran restos de civilizaciones anteriores, que todo el universo es reciclado, vamos, y artificial. Y cuando ya se empieza a soltar con mundo disco, claro, lo que tienes es... Dice, tengo un marco en el que sé los personajes que tengo, que además son el gran apoyo del mundo disco. Son los elefantes que sujetan el planeta. Esos personajes funcionan muy bien, te valen para todo. Y a partir de ahí él se planteaba temas. Aquí voy a hablar de, yo qué sé, el desarrollo de los ferrocarriles en Inglaterra, porque es un tema que me interesa. Aquí voy a hablar del crimen organizado. Aquí voy a hablar de la educación universitaria, que eso es básicamente la base de los magos. Y entonces él encontraba el tema y veía cómo encajarlo en mundo disco. Y yo creo que a partir de... Cuando ya tiene montados la parte de las brujas, la de los guardias de la noche, los magos y el hijo de la muerte, que son los cuatro grandes pilares tal, a partir de ahí yo creo que en mundo disco se empieza a escribir un poco solo. O sea, solo tienes que ocuparte de que los chistes y las observaciones que haces tengan calidad, porque es que es un engranaje. Sí, ¿no? A veces... ¿Nunca te he dado la impresión con ningún libro que, por supuesto, los hay mejores y los hay peores, pero alguno que fuera un poco con piloto automático? Sí. Yo creo que a partir de... Antes de que anunciase la enfermedad, sí que hay un par que son como el libro de mundo disco que me tocaba sacar este año. No llega a los extremos de, yo qué sé, Ibañez. No hay un libro... O sea, no hay un libro malo de mundo disco. No hay ningún libro que esté peor escrito que los dos primeros, por decirlo así. Y los dos primeros ya son buenos. Pero lo que sí puede pasar es que cuando ya se especifica... Cuando ya se vuelve tan específico, cuando ya es tan temático, lo que puede pasar es que el tema te interese más o menos. Que es lo que yo reconozco, que, por ejemplo, yo tenía hace mucho tiempo pues una amiga mía y yo nos leíamos Pratchett juntos durante un año. Estuvimos leyéndonos todo Pratchett. Y coincidíamos, por ejemplo, en Dioses Menores. Pero a ella, que el periodismo le interesaba una mierda, la verdad, le dejó frío. Le dejó fría. Y dice, bueno, es que a mí esto, pues sí, estaba bien. Me he reído muchísimo. Me parece muy interesante. Y ahora entiendo un poco mejor tu trabajo, pero no me dice nada. Y para mí, claro, era como... Entonces sí, ya era que te toque el tema que te gusta. Ya. Pero bueno, es interesante lo que dices, que malas no hay. O sea, no hay una novela mala. No hay una novela mala. Hay algo que me llama siempre mucho la atención y sobre todo me pasa a mí personalmente que soy una persona que tiene cierta... Bueno, no diría fobia, pero bueno, que la literatura de fantasía épica o en mundos fantásticos le interesa algo menos que otros géneros como el terror o la ciencia ficción. Por supuesto, me gusta Pratchett porque se lo toma a chufa, pero me hace mucho pensar en por qué es tan... ¿Por qué abunda tan poco el humor dentro de ese género? ¿Por qué tiende la gente a tomárselo todo tan... ¿O crees que va con el género? No, es que creo que va con el referente anterior. Creo que va con el señor Tolkien, que es... Además, vamos a decirlo claramente, el problema no era Tolkien, el problema son los fans de Tolkien. Ya. Como tantas cosas. Como tantas cosas. Entonces, hay un pequeño problema, porque yo creo que hay dos tipos de fans de Tolkien, ¿no? Los de que se meten muy dentro de los libros, de los lenguajes, tal, y no sé qué, y los de, en el fondo yo he venido aquí a leer a gente con espadas pegándose con orcos porque esto es más entretenido que leer que las edas nórdicas y los cuentos de Beowulf y todas estas cosas que para mí son elegibles. Entonces, está Conan y está esto, que entra muy bien. Y obvian, pues, las canciones, los momentos de descanso. El hecho de que, en realidad, El Señor de los Anillos es un libro que va de tres tíos muy pequeños que solo quieren comer todo el rato y que son muy amigos y les tienen que cuidar a una gente para llevar un anillo a una montaña. Esa es toda la trama del Señor de los Anillos. Gente a la que le gusta comer, que tiene que responsabilizarse de un poder muy maligno. Yo ahí ya veo un poco de cachondeo. ¿Sí? ¿Tú crees que hay un...? Yo creo que hay un poco de cachondeo. Hay gente mala, hay seres malvados en El Señor de los Anillos a los que se les derrota con canciones. No. Es todo. Luego, claro, llega Dragones y Mazmorras, el juego de rol, y se lo toma literal y dice, voy a hacer un bardo, que es una clase de personaje que ataca cantando. Y es como... Lo mismo, os estáis tomando demasiado literal esto. Entonces, lo que pasa con Pratchett, dicen, a ver, esto ha estado bien, sirve a unos fines, valía para lo que valía, pero vamos a ir un poquito más allá. Mientras tanto, el resto eran como, no, 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 no. El Señor de los Anillos era lo bueno. Claro, porque es lo que han mencionado antes, de que otras sagas que se estaban haciendo, que son como subproductos de rebaba de Tolkien, se tomaban muy... Todo eso con mucha solemnidad, ¿no? Claro, y ahora, no sé, es una cosa que yo agradezco mucho del momento en el que estamos ahora, o sea, porque ahora, claro, los fans de Tolkien no pueden consentir que esto se le llame literatura fantástica, entonces tenemos todo el Joan Adult. Pero los Juegos del Hambre y todo lo que viene a partir de ahí... Ahora, por ejemplo, hay una saga maravillosa de unas negromantes lesbianas en el espacio exterior, que está súper bien. Todo esto, esto le da un ictus al lector habitual de Tolkien. Esto es como, pero ¿qué han hecho con mi fantasía y mi ciencia ficción? Pues entonces le ponen la etiqueta de Joan Adult y dicen, no, esto es para muchachas adolescentes. Y son gente que, además, muchos de estos autores, y sobre todo autoras, gente que reconoce mucho su deuda con Pratchett, o sea, con la ligereza y el humor, ¿no? Hay una cosa en Pratchett, que era lo que comentaba antes, que en La Guardia se veía bastante, pero en general a él se le ve... Pratchett era un rojo peligroso, incluso, para los estándares del Reino Unido. También pasa una cosa, autor y contexto, ¿no? Sí. Mundodisco arranca en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente del Reino Unido, que son los años de Thatcher. Esta cosa que decía Warren Ellis en Planetary, había un número que decía, dice, todos estos guionistas ingleses de cómic, Alan Moore, Neil Gaiman, Graham Morrison, que hemos salido muy oscuros y que hacemos historias muy jodidas y la gente nos dice, ¿de dónde habéis sacado esto? Y era, es que vivíamos bajo el gobierno de Thatcher. Y en vez de tirar por la vertiente 2000 AD, por el juez Dredd, por toda esta oscuridad, estados proto-fascistas, lo que fuese tal, Pratchett es un tío que te hace un mundo en el que puedes tener esperanzas. Y un poco de felicidad, y un poco de esforzarse, y casi todo el mensaje de sus novelas es, a ver, si fuéramos un poquito menos cabezones y menos mala gente, podría estar todo bastante bien. Algo que me llama mucho la atención de Pratchett es lo bien que escribe y que trata a los personajes femeninos, ¿no crees? Sí, 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 sí. De hecho, hablábamos antes de la influencia un poquito de Shakespeare, que sigo pensando que es una de las personas que mejor escribió mujeres al principio de lo que ahora consideramos el canon literario. Pero Pratchett, desde el principio las mimos, las brujas, las brujas en el fondo, que son un poco, volvemos a lo de siempre, Inglaterra, autorreferencia tal, tienes la bruja vieja, que es un poco la figura de la sufragista original, la bruja joven, que es una feminista de segunda ola, aunque no lo sepa, entonces ya ahí, ya te está estableciendo un poquito, te está colando sus ideas a través de sus personajes, y evidentemente lo que comentábamos de lo progresista e inclusivo que era, se refleja muchísimo en sus personajes femeninos. Y además, una cosa que hace que me gusta muchísimo es que no te lo subraya. En ningún momento te está intentando decir mira que avanzado es este personaje, mira que abierto es este, mira, yo que sé, Angua de la Guardia de la Noche, que no, sencillamente ellas hacen, hablan, actúan, se echan todo encima, son divertidísimas, ya ya será vieja, es uno de los personajes más divertidos que existe. Y sencillamente, en mundo disco, ni siquiera se plantea mucho, que esto es una cosa que me gusta, que está ahí como bordeando, en mundo disco, los personajes femeninos no se tienen que plantear mucho el tema de la igualdad. No tienen que estar diciendo, es que a nosotros los hombres no se han impedido tal, son personajes que se pueden desarrollar plenamente, desde el principio. Y esto volvemos a lo de antes, esto es en los años 80 de Thatcher. Y le salía como de forma, quiero decir, sin necesidad de, lo que tú dices, de presumir de ello, por así decirlo, como de una forma natural, el mundo disco es un mundo inclusivo. Sí. Al principio empezó, o sea, subvirtiéndolo de las especies, ya, pero hay un momento en el que, básicamente, te deja claro que, los enanos son gente no binaria, que de hecho es una cosa que, se va a llevar a la adaptación de los guardias en BBC América, que todos tienen formas de relacionarse, que, sinceramente, en los años 80, al menos en la literatura que nos llevaba a nosotros, y más en la de género, era como, pero madre mía, o sea, claro, entraba natural lo que dices, si esto lo lees con 12, 13 años, estás pensando, y dices, pues sí, claro, todo esto es normal, pero en realidad no era normal ni siquiera para la literatura mainstream, o sea, Pratchett estaba muy avanzado. Esto redunda un poco en una cosilla, que es que Pratchett era esencialmente una buena persona, es decir, no lo digo solamente por esto, sino porque además, se relacionaba mucho con el fandom y demás. Estoy, hay una anécdota que es cuando yo, yo soy muy anciano, entonces, claro, cuando llego a internet, están todavía los grupos de noticias, que eran como pues antes de los foros, y de, o sea, no existía ni siquiera la, las páginas web acababan de nacer, como las conocemos. Entonces, en esos grupos de noticias, que eran pues una especie como de foros, o un Twitter muy, muy primitivo, ya había trolls, ya había gente a la que tenías que bloquear o expulsar, había uno que, en el que me metí de cabeza, que era el alt news de Terry Pratchett, y de repente, de vez en cuando, apareció un usuario llamado Peterry, que ha soltado unos chistes graciosísimos, y yo, claro, yo era un recién llegado, y ya le pregunté a un usuario más o menos por ahí, digo, ¿y este Peterry quién es? Y dice, este Peterry es Terry Pratchett, es el autor, se viene aquí, charla con nosotros, incluso te agradece de, ay, es que has cometido un error en este libro, joder, venga, para la siguiente edición lo arreglo, y soltaba unos chistes graciosísimos, y estaba todo el rato interactuando con la gente, siendo majo en general, y como, e incluso desarrollando un poco causas, es decir, si por ejemplo vais a estar en Londres tal semana, yo no voy a poder ir, pero está esta movida por los derechos de lo que sea, que me gustaría mucho que fueseis, y claro, empezó a tener esa relación de autor y comunidad, yo creo que fue de los primeros, pero también porque le gustaba muchísimo la tecnología. Sí, porque sus últimos años, bueno, no los últimos últimos, pero durante buena parte de hace unos cuantos años, estuvo muy vinculado a internet y demás. Sí, sí, a él le encantaba internet desde el principio, además lo consideraba una cosa que iba a ser muy útil, pero vamos, es que él era fanático de la tecnología, a nivel, no tenía por qué, pero se implicó muchísimo en el desarrollo del videojuego de Mundo Disco Noir, que es la primera historia de detectives de Mundo Disco, que podría haber sido un libro perfectamente, pues él la guionizó prácticamente entera, porque la primera era una adaptación del color de la magia, si no me equivoco, pero él ya tenía ordenadores desde el principio, era muy jugador, le encantaban los juegos de estrategia, y cuando llegó internet, se hizo completamente adicto a internet, le encantaba, y le veía muchas posibilidades, pensaba que nos iba a hacer mejores a todos, Terry Pratchett era muy buena persona. Era buena persona. Era buena persona. Mira lo que estamos. Si querías que me hablaras un poco del fandom de Pratchett, ¿cómo han ampliado y han desarrollado el mundo disco? Porque hay obras de teatro protagonizadas por los personajes, digamos que lo han ampliado mucho. Sí, porque además Pratchett como que te daba el visto bueno a todo. A ver. A todo, no, si tú le llegabas y le decías, oye Terry, quiero hacer una obra porno, pues te decía, hombre, pues esto a lo mejor no te voy a hacer el endorsement, tú hazla si quieres, te decía, tú hazlo, pero no esperes que yo lo apadrine. Pero sí que, claro, Pratchett era muy leído en colegios e institutos, que esto es una cosa importante, y entonces le llegaba a mucha gente de, ¿podemos hacer una adaptación para no sé qué? Y decían, dice sí, pero con una condición. Luego la compartís. Y entonces a lo mejor compartían el libreto de una adaptación, una de sus escenas de un libro, y otros tantos institutos y colegios lo recogían, y entonces entre esos se iba generando todo el tejido del fanfiction. Esto lo fue alimentando Terry Pratchett con su comunidad desde el principio. Sí. Y permitía, o sea, le llegaba, había alguien que decía, dice, quiero hacer un companion, quiero hacer una recopilación de todos los personajes, un índice tal, y le decía, pues adelante, habla con mi editorial, y te ayudaré en lo que puedas, sobre todo porque a mí me va a venir muy bien, porque yo ya estoy desbordado. Sí. Si no recuerdo mal, no estoy del todo al 100% seguro, pero si no recuerdo mal, esto que estás un poco redondando lo que estás diciendo, uno de los productos derivados más famosos del mundo disco, es una obra del teatro protagonizada por Muerte, y empezó así, empezó como un fanfiction, que por su gran calidad fue más conocida de lo habitual. Sí, sí, pero creo que sobre todo por eso, porque ya, o sea, él evidentemente tenía cosas como, pues mira, yo trabajo para un editorial, tengo que vender unos derechos tal, pero sinceramente en mi creación yo quiero que las tiréis, que las llevéis hasta donde queráis, y que hagáis lo que quiera con ellos, porque al fin y al cabo, los que os estéis dejando el dinero en leer las chorradas de un mundo que viaja por el universo a lo largo de una tortuga, sois vosotros. Lo mínimo es que podáis hacer algo con eso. Bueno, tema de adaptaciones, hay que, no son muy conocidas, fuera del, sobre todo las audiovisuales, fuera del Reino Unido, no son nada conocidas, y luego están los videojuegos, ¿algo que destacar por aquí? A ver, hay un par de, las serializaciones, claro, pero claro, las serializaciones son todas en inglés, y son de audio, están muy bien, y la BBC las tiene por ahí en algún lugar de su archivo, creo que son fácilmente encontrables, pero las adaptaciones de animación eran un poco pochas, porque claro, eran directo a tele, pero directo a tele de los 90, que no daba para mucho, y de los videojuegos, son dos aventuras gráficas, una es adapta al color de la magia más o menos, que es, bueno, está bien, funciona como una aventura gráfica de los 90, pero la segunda es la de, la de la historia de detectives, en mundo de disco, está muy bien, la de This World Noir, porque tiene todo el humor de Pratchett, muchos de los chistes son de Pratchett, gran parte del guión es de Pratchett, y sobre todo está planteado, como suele plantear Pratchett los temas de sus novelas, cuando no forman parte de un arco, es, alguien decide que quiere ser investigador privado, en una ciudad en la que los crímenes, nunca llegan ante la justicia, ¿por qué? ¿Quién es este pobre hombre? ¿Quién es este tarado? Y ese es tu protagonista, que se inventa el equivalente de mundo de fantasía, a la gabardina, el sombrero, y el tono de detective de Philip Marlowe, ya solo por concepto está muy bien, lo que pasa es que ahora creo que es injugable, porque es de PCs de hace 20 años, y me parece que nunca se ha remasterizado, ni adaptado, ni nada. Pero es lo que tú dices, que tiene todo el sello de él, porque, bueno, participó en el guión, ¿no? Fuera, me gustaría también que mencionáramos, fuera del mundo disco, quizá la obra más conocida de Pratchett fue el libro que escribió a medias con Neil Gaiman, Buenos Presagios, ¿esto qué? Esto es, a ver, ellos, esto es una cosa que a mí me encantó que pasase en su momento, porque claro, Neil Gaiman venía de haber reventado muchas cabezas con Sandman, que luego pues, Sandman mirado con distancia puede ser muchas cosas, yo qué voy a decir, fui un joven gótico, no puedo poner muchas excusas, pero Neil Gaiman se había convertido en una superestrella, de la nada, los dos tenían muchísimas cosas en común, ambos venían de ser periodistas, y Neil Gaiman adoraba a Terry Pratchett, hicieron lo posible por conocerse, y cuando se conocieron escribieron un libro a cuatro manos, que esto creo que la adaptación ha respetado muy bien una esencia, que es lo mejor del libro, en realidad son los diálogos entre Aziraphale y Crowley, entre Aziraphale y Crowley, porque eso básicamente es como escribieron la novela, se sentaban a hablar, a tomar cafés con la grabadora puesta, y decían, vamos a hablar de tal tema, ¿cómo hablaría a Aziraphale y Crowley de tal tema? Y esos diálogos son diálogos entre Pratchett y Gaiman directamente, luego un poco editados, la historia ya hemos podido ver en Amazon Prime, que realmente no era muy allá, pero bueno, y el libro es bastante gracioso, y tenía momentos espectaculares, pero se nota mucho que es un libro mucho más de Pratchett que de Gaiman. Sí, sí, sin duda, la verdad es que los diálogos y muchos de los personajes, y muchos de los momentos, por ejemplo, todos los relativos a los ángeles del infierno, como escuberos de la muerte y tal, es que es puro Pratchett, es el mundo disco de la actualidad. Claro, hay todas las descripciones largas, todo el momento en el que se pone un poco poético y etéreo, de aquel perro y ese perro tal, eso evidentemente es como, sí, en el Gaiman esto eres tú, esto eres tú que te estás poniendo romántico otra vez. Por suerte no dura. Bueno, pues como siempre, ya encaramos la recta final de nuestro programa, hablando de algún tema paralelo o complementario a lo que hemos estado hablando, que en este caso va a ser pues un poco la mezcla de fantasía y de géneros fantásticos con el humor. Y para eso tenemos, para que nos hable de ello, Jorge Luzer. Jorge. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos. ¿Qué tal? Pues nada, bueno, pues acotando un poquito todo lo que es la comedia y la fantasía, que es un poco imposible, el filtro de Terry Pratchett es también un poquito suyo. Yo, esto que has comentado antes de Shakespeare, me gusta empezar un poco con esto, porque yo creo que el sueño de una noche de verano es la mezcla perfecta de fantasía y comedia, ¿no? Todas las bases de comedia que han ido desarrollando las comedias normales, siempre se sacan un poco de la obra de Shakespeare, ¿no? Entonces es gracioso que una de las obras de fantasía, por así decir, por lo tanto no más sea de Shakespeare, ya tenga esa comedia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues nos difuminamos yo. Creo que si nos fijamos en el cine un poco, lo primero que aparecen son pequeñas parodias de cine de Casa Encantada o con Buster Keaton y demás cine mudo, películas de Bob Hop, por ejemplo, que intentan reírse un poco de otros géneros, ¿no? De fantasía, no entra dentro de la fantasía pura. Sí que hay una película que a mí me gusta mucho comentar y sacar, que es del Gordo y del Fraco, que es Había una de dos héroes, que es una película fantástica, es Based in Toiland, que luego se ha hecho como tres o cuatro veces, una película muy Terry Pratchett en sí mismo, es un mundo de fantasía, de cuento, pero muy basado en personajes un poco estrambóticos y todo esto, ¿no? Entonces es una película que es del 34 y ya empieza un poco ahí a formarse lo que es el mundo de cuentos, ¿no? De Disney y un poco del cine aventuras, que ahí va a perderse un poco lo que es la comedia, por lo que es el tema un poco más ligerito, ¿no? Aventuras de fantasía ligeras, un poco dirigidas a los niños, pero no tanto una comedia, ¿no? Es difícil encontrar una parodia o un sentido del humor un poquito más incisivo. Entonces, películas de mitología como Sinbad y tal son trepidantes y tienen algún personaje, siempre algún recurso de comedia, pero no hay una comedia como tal. Sí que yo creo que donde nace un poco, también otro punto interesante que has mencionado, el tema de la influencia incluso de los Monty Python en Pratchett, yo creo que viene un poco luego de vuelta esa influencia cuando se meten un poco en el cine, sobre todo los dos Terrys, ¿no? Tienes por ejemplo Terry Gilliam, que tienes La bestia del reino, que es ya un poco meterse ahí, y por otro lado tienes que ya estaba también metido Terry Gilliam, Los caballeros de la mesa cuadrada, que al final es la revisión del mito artúrico con parodia pura, ¿no? Terry Jones se limita un poco su obra más que la de Terry Gilliam, que es un poco más expansiva, pero tienes una película que yo creo que es muy Terry Pratchett, que es El vikingo, que es una de las parodias del cine de fantasía y un poco de espada y brujería más canónicas de los 80, y luego Terry Gilliam pues toca diferentes palos, que tienes desde Los héroes del tiempo, que aunque son viejas en el tiempo, toca todos esos temas, tienes El barón Munchausen, que es una adaptación de aventuras típicas, pero está su punto de comedia absurda, de surrealismo un poco cómico, y luego ya más adelante El secreto de los hermanos Glim, que es un poco volver a los cuentos de hadas bajo la baddie movie o el cine de gags, que es un poco volver al gordo y el flaco en esta película que hemos comentado. Y bueno, yo creo que este núcleo es muy importante, pero luego las ramificaciones que tiene ya hay que irlas rascando un poco. Tienes desde la comedia de Hollywood de los 80 típica como puede ser Cazafantasmas, que es Saturday Night Live, llevado al terreno un poco más del terror y tal, pero es fantasía. La princesa prometida es una novela que al final es un cuento muy encantador y demás, pero está la comedia muy presente durante toda la película. Una película que no es ningún tipo de fantasía propiamente dicha de espadas o lo que sea, que es Holpen, la pequeña china, que es una aventura llena de fantasía que sencillamente lo que hace es coger fantasía oriental. Pero al fin y al cabo también es una comedia absurda que no desentonaría tampoco en algunos momentos de Pratchett. Y luego ya tenemos las parodias directamente. O sea, las parodias ya cuando explota la parodia. Digamos, la fantasía épica en sí misma. No hay una parodia de Conan, por ejemplo, canónica. Tienes Groh, que es cómic, pero bueno, nos funciona. Y luego tienes lo que sí que les gusta más, tocar el palo de un poco galáctico. Galaxy Quest, tienes lo que es historia de galaxias y todo el mundo de Mel Brooks, que se mete un poco en parodiar directamente las películas que se han hecho ya. No sé si cuenta de lo mismo, pero sí que tiene un poco el concepto de reírse, de un género que es normalmente serio o respetado. Y bueno, dentro de lo que son estas parodias espaciales, tendríamos que decir guía al autostopista galáctico, por supuesto. Sí, es cierto, no hemos mencionado Douglas Adams y yo creo que es una de las grandes influencias de Pratchett, ¿no? Bueno, son coetáneos. Sí, efectivamente, se retroalimentan un poco, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, leyendo el autostopista galáctico, tienes la impresión de estar leyendo a Terry Pratchett en el espacio, ¿no? Básicamente, sí, sí. Hay una película muy particular, que es muy británica, que bebe un poquito de Adams también, es Las preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo, es una película muy rara, yo la recomiendo mucho, es una de las mejores películas de viajes en el tiempo que hay y es muy británica, lo único que, bueno, es una fantasía más metida en ciencia ficción. Y yo, como plato final, creo que es muy interesante sacar aquí el tema de Saint-Rémy y la influencia que ha tenido Terry Pratchett en la obra de Saint-Rémy, fantástica, ¿no? Empezando directamente por Armior Darkness, que es la tercera parte de la saga de posesión infernal, es una parodia del cine de fantasía épica, con sus monstruos y su parte de terror, pero es pura parodia, es un héroe completamente chalado y un héroe completamente paródico. Y dentro de... Sí, la parte del necronómico, de nuevo, no desentonaría en una novela de... Exacto. Y este mismo gen que tiene ahí, este germen que tiene ahí un poco Saint-Rémy, lo lleva también a sus series de escena, los lleva a series de Hércules... Sí, escena, sin duda. Y es que es un poco todo esto. Otro que no se suele tener en cuenta, metidos un poco en ese caldo de Saint-Rémy, que es un poco revisitar un mito desde la perspectiva del blockbuster, es el mago de Hércules de Saint-Rémy, el maravilloso mundo de Hércules, que tanto en estética como en la manera que se presentan los personajes, cómo se dibujan, podría pasar perfectamente por unas adaptaciones de Terry Pratchett que se hacen para la televisión de estos tipos de grandes relatos y demás. Así que bueno, yo creo que... Salvo Stardust, que es un poco de adaptación de Neil Gaiman, yo creo que no hay ninguna que se parezca así un poco tanto a las adaptaciones que se están haciendo. No sé si se llegará a hacer la serie de Mundo Disco, pero... Hay una adaptación en marcha que está haciendo BBC América, pero ya está. O sea, ya han fichado actores, ya están los directores asignados, están en preproducción a punto de empezar a rodar y tienen ya esta fecha de estreno prevista para... creo que es verano del año que viene. Hacia el salto, porque yo creo que se han quedado un poco en esas... Y se van a ir a los guardias. Va a ser únicamente los guardias. No sé cómo lo adaptarán, pero ya hay casting. Ya hay gente cobrando dinero por interpretar a los personajes, con lo cual cuando ya te estás gastando dinero en producir algo, ya es posible que salga. Bueno, pues para terminar, sí me gustaría que me diréis un poco, como hacemos siempre, vuestra impresión sobre por qué creéis que al final seguimos hablando de... ¿Por qué estamos ahora aquí sentados hablando de Pratchett? ¿Por qué después de su muerte, después de tanto tiempo sin publicarse en novelas del mundo disco, seguimos dándole vueltas? ¿Cuál es su legado? Yo creo que básicamente todo lo que es el universo que conforma. Una vez se meten los fanáticos y los demás y van tirando el hilo. Yo creo que ahora mismo, en un mundo en el que estamos, en el que las marcas son tan importantes y lo que está hecho es tan importante para beber y para sacar, lo que es todo lo que montó y bueno, su estilo, ¿no? De esta mezcla que hemos estado comentando de comedia, fantasía y un poco de buen rollo y mucho más suave, mucho más positivo que otras parodias, mucho más... No sé, creo que viene, o sea, que encaja muy bien en lo que es ahora mismo el panorama de acotamientos, de universos que estamos... que estamos picoteando todos, ¿no? Y que al final nos tocará pasar a los que nos gusta más o a los que nos gusta menos. Yo creo que es que es muy fácil... A ver, Pratchett tenía un chiste, uno de estos que hacía en el grupo de internet, que iba solo a la educación universitaria, pero se puede aplicar perfectamente a su serie de novelas. Que decía, dice, la educación universitaria es como una enfermedad de transmisión sexual. Cuanta más tienes, para más trabajos te incapacita y más ganas tienes de contagiársela a alguien. Pues Mundo Disco es un poco así, o sea, cuanto más te metes dentro, más ganas tienes de que el resto de la gente lo conozca y más ganas tienes de no salir de ahí nunca y quedarte y volver, porque esa es otra cosa. Una novela de Mundo Disco se puede releer tranquilamente en una tarde de domingo de estas de que no te apetece hacer nada y te vas a reír y vas a pasar un rato espectacular. Y eso, incluso volviendo, incluso releyendo, se puede decir de muy poquita gente a día de hoy. Y eso es intemporal al final. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado hablando de Terry Pratchett. Por supuesto, puedes dejarnos tu opinión, qué te ha parecido el programa, qué nos hemos dejado en el tintero, en los sitios habituales. Si puedes escuchar este programa, pues también en los sitios habituales, en e-books, en YouTube, en iTunes, en Spotify, donde sea. Y bueno, hasta aquí, pues, Laberinto de Papel, que es el podcast de Sataka sobre literatura de terror, de ciencia ficción, de fantasía, de todos los géneros que hacemos en colaboración con Minotauro. Y nos vemos en la próxima.